¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estaré previo y les traigo un nuevo super trucazo para que puedan llegar al nivel 100 de una manera bastante rápida y sin jugar. Van a poder llegar al nivel 100, van a poder subir de nivel más rápido y sin hacer absolutamente nada. Ojo, este video es 100% legal, no hay riesgo de baneo, no pasa absolutamente nada para todas las personas que empiecen a comentar. Oye, eso es ban, no, tranquilos. Y tampoco es el truco de que todos estos amigos tienen que tener el Season Pass al máximo y todo eso y jugar, no. Con este truco no tienes que hacer absolutamente nada más que tener tu consola prendida o tu PC prendida. Y ya, es todo, es muy rápido de hacer, es un truco bastante sencillo, así que puede que este video sea muy corto, muy rápido. Pero antes de empezar con el truco, quiero decirles que voy a estar sorteando el Comecesos y la guadaña a través de mi Instagram. Que mi Instagram es rapper-cl, así como está en la esquina inferior izquierda. Aquí en la esquinita donde está el mouse apuntando, ahí está. Vayan y síganme en Instagram, el sorteo lo voy a estar haciendo ahí. Si quieren participar lo único que tienen que hacer es ir a mi Instagram, seguirme y voy a subir una foto. En esa foto lo único que tienen que hacer es comentar que participan y simplemente darle like a esa foto. Es todo lo que tienen que hacer y pues estarán participando el ganador. Igual lo voy a dar a través de mi Instagram. Y pues mucha suerte a todas las personas que participen. Pero bueno, lo único que necesitamos para subir de nivel más rápido es meternos al modo de juego que está actualmente. Dominación, disco, le picamos, le picamos jugar. Es un truco bastante sencillo de hacer, vean. Este es un truco para las personas que no tienen tiempo de jugar, para las personas que no pueden estar jugando todo el día. Para las personas que les dejan mucha tarea pero no pueden jugar. Este es un truco muy eficiente para todas esas personas. Si tú eres una persona que se la pasa jugando todo el día, te recomiendo que no hagas este truco. O en tus tiempos libres o cuando no puedas jugar, hazlo. Pero si eres de esas personas que puede jugar todo el día, este truco no es para ti. Este truco es para las personas que no pueden jugar, para las personas que no tienen tiempo y para las personas que les dejan mucha tarea. Una vez explicado eso, hay que esperar a que empiece la partida para explicarles qué tienen que hacer. Simplemente tienen que dejar así el juego. Tienen que dejar así, ponen la partida de disco dominación o dominación disco, no recuerdo bien cómo se llama. Simplemente dejamos la partida correr, no tenemos que mover absolutamente nada. Nos vamos a esperar toda la partida, nos vamos a quedar ahí toda la partida. En lo que está la partida, ustedes pueden estar haciendo su tarea, pueden estar viendo una serie, pueden estar haciendo otra cosa. Y únicamente por meterte la partida, te suben experiencia, gente. Te suben bastante experiencia. En varias partidas, si eres nivel bajo, te sube más. Si eres nivel alto, obviamente cuesta más subir el nivel. Simplemente tienes que quedarte así, no le tienes que picar absolutamente nada. Y se preguntará, no tienes que hacer absolutamente nada, no. Simplemente al momento de que acabe la partida, tú te sales de la partida, le picas volver a jugar. Y que te meta, tú no tienes que moverte, puedes estar toda la partida sin moverte. Y vas a estar subiendo de nivel. Ojo, este truco se va a acabar pronto. Es un truco que cuando pase el modo de juego ya no va a servir. Se preguntarán, ¿esto sirve con partidas normales? No, no sirve con las partidas normales, ya que si te mata la tormenta no revives y aquí sí. Así que aprovechen en lo que está este modo de juego de disco o de dominación disco. Se me va el nombre, vean. Hay otra persona que lo está haciendo aquí conmigo. Este es un truco que no muchas personas conocen. Por eso se los quise traer al canal. Y pues es lo único que tienen que hacer, gente. Ayúdenme dejando su like a ver si podemos llegar a la meta de 150 likes. Si llegamos a esa meta, de verdad que me harían muy feliz. Muchas gracias por ver el video. Es un video bastante rápido, pero es un truco que no quería dejar pasar. Porque dentro de muy pocos días ya van a quitar este modo de juego que es temporal. Así que aprovechenlo. Espero que lo dejen más tiempo para que así puedan subir mucho más rápido de nivel. Y un consejo que les quiero dar para que hagan este truco. Es que se metan con sus amigos que tienen el pase de batalla. Al 100, sé que no dije eso. Pero si están en una llamada de Discord, de Skype o en un grupo de Xbox o en un grupo de Play. Que se metan todos, que estén todos haciendo otra cosa. Pueden estar todos haciendo su tarea en grupo. Y si todos tienen el pase de batalla al máximo, obviamente les va a subir mucho más de nivel. Ojo, no tienen que moverse, no tienen que hacer absolutamente nada. Quiero aclarar que este truco es específicamente para las personas que no pueden jugar mucho. Que no tienen mucho tiempo porque su tarea no los deja. Este truco es específicamente para esas personas. Simplemente dejen así el juego y en lo que hacen tarea le pican a Play ya cuando acabe. O le pican salir cuando acabe la partida. Y así se van metiendo partidas sin moverse, sin hacer absolutamente nada. Es muy sencillo de hacer y espero que lo aprovechen. Que aprovechen el bug antes de que quiten el modo de juego, gente. Así que yo soy Rapper y nos vemos hasta el próximo video, gente. No olviden dejar su like, favoritos y comentar. Nos vemos hasta el próximo video, gente. ¡Se cuidan! ¡Bye!